María Corina Machado toma responsabilidad por la difusión de actas electorales. En medio de las declaraciones del fiscal general venezolano Tarek William Zapp, quien reiteró la existencia de un orden de arresto en contra al proclamado presidente electo por la oposición Edmundo, la lideresa disidente María Corina Machado asumió la responsabilidad por la difusión de las actas electorales tras los comicios del pasado mes de julio, alegando que es un derecho constitucional. Lo invitamos a quedarse hasta el final de este video porque tenemos noticias importantes para ustedes y suscribirse a nuestro canal de YouTube también. Sigamos con esta noticia. La figura más notable de la oposición política venezolana, María Corina, se responsabilizó por la difusión virtual de las presuntas actas electorales a través de una página de Internet donde la disidencia argumenta que se recuperó el 83,5% de las mismas en la noche de los comicios del 29 de julio, mismas que demuestran la estruendosa derrota de Maduro, hace lo que dice Machado. Yo me enorgullezco de ser parte de este movimiento poderoso que hizo posible este operativo cívico y tecnológico extraordinario y asumo la responsabilidad de las actas porque son legales, legítimas y expresan la soberanía popular del pueblo venezolano, escribió la disidente llamando de nueva cuenta a Urrutia como presidente electo de Venezuela. La difusión de dichas actas es el motivo por el que la Fiscalía venezolana emitió una orden de arresto contra Urrutia el pasado 2 de septiembre después de que el excandidato opositor fuera citado tres veces para comparecer en una entrevista con el órgano de justicia. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Un ciudadano estadounidense con instrucción militar estaba de franco servicio. ¿Qué hacía aquí? ¿Dónde está? ¿Tiene 10 días o una semana detenida? Si tiene algo que nos pueda aportar. Bueno, en primer lugar, el Ministerio Público, tal como se ha caracterizado por ser una institución garantista, protectora de los derechos humanos en relación a la persona que usted menciona y a cualquier otra, estamos siempre atentos, vigilantes para que haya un debido proceso, para que haya un juicio justo, haya una investigación objetiva, independiente e imparcial. La persona que usted menciona tiene doble nacionalidad, es decir, aparece como principal nacionalidad de dicho ciudadano, la mexicana, entró sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de sustento de para qué venía a hacer al país y está en ese proceso en este momento. Es lo que puedo revelar, no puedo decir más nada, aparte de la doble nacionalidad y el estatus que tiene en función de por qué fue detenido. El candidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia, envió a través de su abogado, José Vicente Aro, una comunicación por escrito ante la Fiscalía General de Venezuela. Luego, cuando la fue a entregar, lo convocaron a una reunión que tuvo lugar desde las 5 de la tarde de este miércoles y se extendió por unas 3 horas. Tras esta comunicación, el fiscal de Venezuela, Terwillian Saab, se pronunció en una rueda de prensa sobre el tema y entre otras cosas dejó claro que la carta enviada complica, agrava más la situación de González ante el Ministerio Público. Número 2, ratifica la orden de aprehensión en contra de González y adicionalmente hizo algunos comentarios que implicarían a González también en hechos de violencia. Todo esto en el marco de una investigación que se sigue en torno a una página web en la cual la oposición publicó las actas recabadas por su testigo durante la jornada de votación que aseguran avalarían el triunfo de Edmundo González Urrutia sobre Maduro y no lo que anunció el Consejo Nacional Electoral, que fue el triunfo de Nicolás Maduro. Pero si te parece, Mario, mejor vamos a escuchar parte de lo que anunció el fiscal general de Venezuela. En este sentido, tal como solicimos saber, el Ministerio Público ratifica la citación con la orden de aprehensión en curso al señor González Urrutia para ser entrevistado y ratifica que se encuentra solicitado y se debe presentar y poner a derecho tal como corresponde en el farco de la Constitución y la ley. Poco después se pronunció el abogado de González Urrutia desde las afueras de la residencia del candidato opositor para asegurar que el tono en el que se llevó a cabo esta alocución simplemente deja claro que no están dadas las condiciones para que González Urrutia comparezca ante el Ministerio Público. Dejó también abierta la posibilidad de emprender otras acciones en los próximos días y también insistió en que González no tuvo una participación directa en el proceso de recabación y publicación de las actas de votación. Vamos a escuchar parte de lo que fue la declaración del jurista. De las declaraciones que se pudieron observar el día de hoy quedó claro, quedó de manifiesto claro que Edmundo González Urrutia no cuenta con garantías constitucionales suficientes para acudir al Ministerio Público porque no va a recibir del Ministerio Público un debido proceso, un respeto a su garantía a la presunción de inocencia, un respeto a su garantía al derecho a la defensa, un respeto en general. De hecho Edmundo González Urrutia, hoy el fiscal general de la República, ya prácticamente lo condenó. No solamente le calificó delitos, sino lo condenó. Lo condenó de hechos sobre el cual él no tiene responsabilidad alguna. Hechos de distinta naturaleza y ya condenándolo de antemano, demuestra que acudir al Ministerio Público sería un error. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado se pronunció a través de sus redes sociales para asegurar y asumir la responsabilidad de todo lo que fue ese proceso de recabación y publicación de las actas. Aseguró que esto es un fenómeno que fue protagonizado por la ciudadanía al estar presente en los centros de votación y lograr la constancia de lo que fue el acta de escrutinio durante la votación. Asegura que esto va a marcar un presente histórico en el mundo de lo que es la organización ciudadana y pues en este sentido asumió la responsabilidad. Así que pues estaremos atentos, Mario, a lo que ocurra en los próximos días con respecto a este tema. También hay que mencionar e informar sobre declaraciones que anoche hizo el Ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, refiriéndose al avión que ha sido incautado por Estados Unidos, avión que pertenece al Estado venezolano y que usaba el presidente Nicolás Maduro. Esto fue lo que dijo Diosdado Cabello en torno a la incautación del avión. Estados Unidos incautó avión de Nicolás Maduro en República Dominicana por violación de sanciones. No, no, incautó. Se robó. Se robó un avión de Venezuela. No es el primero, es el segundo que se roba. Uno siempre dice, yo te agarro una bajadita. Hay, hay. Hay, hay. Yo te agarro una bajadita. Y a los gobiernos del gobierno de Dominicana, hay, hay. Yo te agarro una bajadita. Siempre pasa. Siempre pasa. Los que tenemos petróleo somos nosotros. Quisiera preguntarte, ¿qué se analiza en el extranjero sobre las opciones que tiene Edmundo ante la orden de detención? Bueno, las tres opciones que tiene para mí la obvia políticamente es que él no debe ni exiliarse ni entregarse a la policía. Su abogado ha manifestado hoy las contradicciones que existen en Venezuela sobre la división de poderes y el exceso, el exceso de poder, pero la aplicación de una ley que no es justa en este caso, adecuada a las condiciones de las elecciones en Venezuela. Y yo creo que si va al exilio sería un cadáver político ya. Si se entrega sería una persona que, que, que tiene peligro de su vida. Y la otra es no entregarse hasta que lo cojan prisioneros, porque cuando uno es en la situación venezolana, cuando uno toma una posición política de presentarse a unas elecciones, tiene que asumir lo que puede seguir en ese país. De manera que me imagino que hay personas que dirán, no, que se vaya, que se entregue, perdón, que se vaya, que se exilie, porque les interesa más la posición personal del individuo, pero políticamente no debe, no, no debe exiliarse, por supuesto, debe mantenerse ahí. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.